¿Qué tal señor? ¿Cómo está? Un gusto verlo. Pues platíquenos aquí qué manera de inmortalizarlo aquí recibiendo las llaves de la ciudad de Huntington Park. ¿Cómo se siente? Bueno, muchas gracias. Yo creo que a los cantantes los inmortalizan más que los actos sociales, los inmortalizan las canciones. Yo creo que si la canción que cante un intérprete llega al corazón, al alma de tuya o de alguien que nos esté viendo, de esa manera el artista no muere porque vive en el recuerdo de la gente a través de la canción que cantó, que compuso o interpretó. Esa es la forma en la que yo creo que un artista se inmortaliza verdaderamente. Así es, hablando de inmortalizar recientemente la pérdida tan reparable del señor José José, ¿cómo era tomado usted como cantante y colega del medio? Bueno, era algo que ya se sabía que iba a suceder. José José estaba mal de salud hace tiempo. Y bueno, es una tristeza que haya sucedido. Lamento sinceramente por todos sus seguidores y sus fans, pero dejó una música grabada preciosa. Entonces debemos de pensar en eso, debemos de disfrutar su música, su voz. Es un hombre que se entregó a la música y a su público. Aprendí mucho de él porque, sobre todo, aprendí la humildad. La humildad, porque generalmente los ídolos no son exactamente así de humildes. Y él siempre fue muy humilde. Y se sabía ídolo. Sin embargo, la humildad jamás la perdió. Pero eso es algo muy valioso. Y yo aprendí mucho en ese sentido de su forma de ser y de actuar. Así es, polémicas que ha dejado a su muerte, como la de Juan Gabriel. ¿Usted se ha preparado para ese tipo de cosas, testamento y todo eso, para no dejar problemas en la familia? No, yo ya estoy preparado. Yo tengo todo preparado desde hace tiempo. Todos mis testamentos los voy actualizando a medida que pasa el tiempo. Casualmente, hace dos días. No, ayer firmé mi nuevo testamento.